Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo Gente, ya se saben los juegos de Playstation Now de este próximo mes de febrero Todavía no lo ha dicho Sony, no lo ha dicho Playstation oficialmente Cuando estoy grabando este vídeo, lo dirá más o menos como siempre a las 5 de la tarde Pero en Playstation 5, ¿qué pasa? Sale siempre las cosas antes, ya sea el Plus, que ya os traes ayer a las 2 de la noche Como el Now, que justamente ahora mismo, a las 3 de la tarde que hay aquí en España Si os metéis en Playstation 5, os salen los juegos del Now Uno es Call of Duty Black Ops 3, ¿de acuerdo? Aquí vais a ver, bueno, ahora no sale, ¿vale? En plan, porque todavía no lo han colocado, ¿vale? Sale aquí el anuncio, pero todavía no está para descargarlo, ¿vale? Está ahí el anuncio, pero hasta las 5 de la tarde no se activa, ¿vale? Entonces eso Como estáis viendo, este es por tiempo limitado para ese set Por eso el 29 de abril, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, estará disponible el 29 de abril, ¿de acuerdo? Otro si es el Battleground, ¿vale? Este juego de WWE 2K, ¿de acuerdo? Que es de luchadores, como estáis viendo Y luego aquí, como estáis viendo Pues sería Hotline, Miami 2, ¿de acuerdo? Como se diga Luego Darkseid Genesys, que sería otro Y Lytle O como se diga también, ¿de acuerdo? La cosa es que estos juegos, pues a mí No me interesan mucho La verdad Tampoco es un gran mes en el Now, ¿no? Como os digo, ¿no? Pero bueno, han metido Black Ops 3 Aunque, bueno, ya sabéis que Black Ops 3 Con el Playstation Collection Lo tenéis gratis, ¿vale? Para siempre Entonces, bueno La han metido, ¿no? No está nada mal El juego este de luchadores Sí que está bastante bien Pero bueno Poco más, gente Estos son los juegos del Now De este mes de febrero Espero que os haya gustado el vídeo Luego os traeré otro vídeo a lo mejor No sé si The God of War De cómo se ve ahora con la nueva versión Que va a llegar dentro de nada En una horita La versión de Play 5 O traeré algún contenido más Que han dado gratis en Playstation ¿Vale? Que seguramente os interese Así que ya veré Dependiendo del apoyo del vídeo Lo que traigo, ¿vale? Poco más Espero que os haya gustado Estos juegos los tendréis disponibles En el Now Tanto en Playstation 4 Como en Playstation 5 A las 5 de la tarde Hora española, ¿vale? Esta ya lo voy haciendo Los juegos aquí Como estáis viendo Pero, por ejemplo Yo entro al Black Ops 3 ¿Vale? Y de momento no está disponible Porque hasta las 5 de la tarde No lo activa Poco más Un saludito Y nos vemos en la próxima Adiós Vibri